de las islas del Caribe y en el nuestro canal de YouTube. A propósito de la pandemia por el virus, el PLD advirtió que podría sancionar a los legisladores que no acataron los lineamientos partidarios y votaron a favor de la solicitud de extensión del estado de emergencia. Sí lo confirmó Alejandrina Germán, miembro del Comité Político del PLD y recién designada presidenta del Tribunal de Disciplina y Ética, tras realizar una visita al Congreso Nacional. Vamos a hacer alguna indagatoria para saber realmente cuáles fueron los problemas que ocurrieron, cómo ocurrieron y a partir de ahí llevaríamos un informe al Comité Político que decidía cuáles son las medidas a tomar. Pero por ahora no lo haría el tribunal porque el tribunal no está constituido, hay que completarlo con cinco miembros del Comité Central. Entre los diputados que votaron sí a la solicitud del gobierno figura Julio Brito, quien públicamente dijo que es amigo del presidente Abinader. Senadores del PRM y la Fuerza del Pueblo expresaron su rechazo a que en el diálogo nacional, donde se debatirán las 13 reformas que promueve el presidente Abinader, se incluya la elección presidencial en las discusiones de la creación de un código electoral en procura de que se blinde el actual esquema de dos periodos y nunca jamás para optar por la administración del Estado. Vladimir Núñez, con más. Tocar el tema de la elección presidencial generó malestar entre algunos legisladores PRMistas que entienden que intentar ajustar la Constitución a sus intereses debe quedar en el pasado. El senador Alexis Víctor Ayet consideró que el diálogo con el liderazgo nacional debe girar en torno a la reforma propuesta por el primer mandatario. Hay muchas situaciones que es bueno analizarlas y ojalá que los puntos que estaban con mucha discrepancia de acuerdo a la realidad se han retomado. Similar posición tiene el senador de la Fuerza del Pueblo, José Castillo, quien entiende que es imprudente debatir ese tema en el diálogo nacional. No entiendo que sea posible en este momento. Ya el pueblo dominicano ha demostrado que no está de acuerdo con más reformas en este momento porque no es necesario. O sea que yo creo que eso se sale de contexto en este momento. Entre las trece iniciativas pautadas a debatir en el diálogo nacional figuran institucionalizar la independencia del Ministerio Público, la reforma fiscal, entre otras. Ahora habrá que esperarse en la nueva reunión con el liderazgo nacional, pautada para el 15 de este mes, el partido reformista propondrá de manera formal la inclusión en los debates del Código Electoral de la elección presidencial. Vladimir Núñez, Noticias S&N. El expresidente Leónel Fernández admitió que organismos internacionales crediticios condicionan facilitar préstamos a los gobernantes de todo el mundo, lo que a su juicio limita la soberanía nacional. Fernández afirmó que existen ocasiones que aunque un presidente actúe en el marco constitucional, la ciudadanía reacciona de forma adversa y el mandatario tiene que dar marcha atrás sobre las medidas adoptadas. El Ministerio Público reiteró su solicitud al primer tribunal colegiado del Distrito Nacional para que condene con penas de 5 y 10 años de prisión a los imputados por presuntos sobornos pagados por Odebrecht en el país, incautación de bienes en favor del Estado Dominicano y multar con hasta 200 salarios mínimos a los encartados. Mientras la barra de defensa del expresidente del Senado, Andrés Bautista, insistió en que los bienes de su defendido fueron adquiridos de manera lícita. La audiencia fue aplazada para el próximo jueves a las 9 de la mañana. Esta y otras informaciones se encuentra en la de manera íntegra en nuestro portal noticioso. Esto es el más completo. Noticias SIN.com. Acceda. En otro orden, al menos cinco niños fueron ingresados enfermos de dengue al hospital infantil Robert Reed Cabral, superando los dos por día que reciben en el centro asistencial desde hace tres semanas. Mientras que los tres brazos de Santo Domingo Este piden la intervención de las autoridades para sanear varias cañadas que podrían servir como foco de propagación del vector. Eso hace mucho daño. Y principalmente a los niños que vengan metidos ahí. Estaba esperando por ellos. Esperando que vengan un auxilio de nosotros. El director del Robert Reed Cabral, Clemente Terrero, advirtió sobre un posible repunte de casos de la enfermedad en el país tras los aguaceros causados por el paso de las tormentas en el país. El 64 por ciento de la población en Dominicana padece de disciplina violenta y el 10 por ciento tiene alguna discapacidad motora. Así lo informó el primer avance de la encuesta En Hogar 2019 presentado por la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo de UNICEF. Según el estudio, el 20 por ciento de los encuestados no estaba asistiendo o recibiendo ningún tipo de información educativa para el momento en que se realizó la encuesta en el año 2019. La actividad fue realizada este martes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde contó con la presencia de la primera dama Raquel Arbaje, entre otras personalidades. El presidente Abinader consideró que la rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo es vital para posicionar al país en los más altos niveles de competitividad a nivel regional. Dijo que se trata de un macro proyecto que cuenta para ser llevado a cabo con una importante inversión del Banco Interamericano de Desarrollo y que generará empleos directos e indirectos. Al participar en una reunión con ingenieros de la Armada de Estados Unidos, Abinader explicó que esa transformación traerá cambios positivos para el país porque dinamizará la economía local, así como la actividad comercial marítima desde y hacia la República Dominicana. A fin de impulsar la industria sin chimeneas en el país, el ministro de Turismo David Collado firmó este martes una decena de acuerdos con las principales líneas aéreas y tour operadores en Estados Unidos. Entre lo acordado está la exploración del cierre de promociones de paquetes vacacionales, campañas de mercadeo, apertura de nuevas rutas y algunas de las compañías involucradas son JetBlue, American Airlines Expedia, Destination Waitings, Frontier, entre otras. El aeropuerto internacional Las Américas informó que desde la medianoche hasta las 8 de la mañana de este miércoles tendrá un cierre de pista y corte energético programado para labores de mantenimiento. Debido a las mejoras en la infraestructura se anunciaron reprogramaciones en sus vuelos y operaciones. El gobierno ejecutó este lunes el traspaso hacia el Fomper de las acciones de las tres empresas distribuidoras de energía por más de 5.090 millones de pesos. Durante un acto bajo notario público, el Ministerio de Energía y Minas, Antonio Almonte, y el vicepresidente del Consejo Unificado de las Ede, Andrés Astacio, procedieron a cancelar las acciones de Ede Este, Ede Norte y Ede Sur que estaban en manos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y a emitir nuevos certificados por el mismo valor que fueron entregados a José Florentino, presidente del Fomper.